Y las cosas se acaban aquí, que no estoy sola Otra voz me provoca en las noches quitarme la ropa Se ha metido en mi piel y con una mirada se adueña De mí De mí Oigan, los inoportunos, ¿verdad? Entró una llamada y se cortó, se cortó el video Así, mi cara de frustración Dice, saludos desde Pittsburgh, California Claro que sí, claro que sí Martina Escalante hasta Pittsburgh, California Gracias, gracias por estarme viendo desde allá Oigan, mis amores, ya me voy Ya me voy Ay, a seguir chambeando, así, a seguir chambeando Este... Hay muchas cosas que hacer, mis amores Muchas cosas, vean ya, mis cabellitos Hay muchas cosas que hacer para ustedes De repente van a notar que estoy un poquito inactiva en redes Pero bueno, es porque estamos creando material para redes ¿Sale? Para que no se me asusten Y me ayuden a seguir compartiendo lo que ya está ahí ¿Sale, mis amores? Se los encargo mucho Váyanse a cenar Váyanse a dormir rico Descansen Y pues nada Me extrañan un poquito Un poquito por lo menos ¿Sale? Más rebelde Bienvenido 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 Gracias por estar Si me permite ¿Qué te permito, Alexis? Más rebelde Saludos Se las canto Se las canto Próximamente, Alexis Próximamente les canto la de Si me permite ¿Sale? Ahorita vamos a dar fuerza Me saludas a tu madre No estoy sola Y tienes Me quedé pensando de una estructura Que podríamos armar con el título de mis canciones Este Descansen, mis amores Ariana Martínez Hola, hola De vuelta otra vez Viendo tus saludos, hermosa Gracias, Ariana Gracias por haberse conectado Ahorita se cortó la transmisión Aquí quedó Me imagino Espero Ojalá Y sí Se haya quedado aquí Grabado el inicio de la plática de hoy Las cancioncitas Cancioncitas Se me trabó la lengua Las cancioncitas que les canté Espero que ahí se hayan quedado Y si no Pues ¿Qué hacemos? Ni modo Esta gente imprudente Que habla cuando la veró está Con los veroleros No se vale ¿Sale? Les mando besitos Nos vemos prontito Les tengo noticias De un nuevo canal de YouTube Donde vamos a hacer puros Puros live ¡Adiós! Besitos y bye bye ¡Adiós! ¡Adiós!